El fracaso de Vox y la inoportunidad de convocar una moción de censura en plena pandemia ha sido muy destacado en la prensa internacional. The Guardian señaló la inesperada y dura reacción del Partido Popular contra la extrema derecha cuando tildó de moción fraudulenta la convocatoria, un periódico al que tampoco se le ha escapado el discurso antieuropeo de Santiago Abascal, y uno tras otro los medios internacionales han ido reproduciendo las palabras de Pablo Casado contra Abascal. Medios como Financial Times dieron altavoz a las etiquetas con las que su exaliado le definió. En su ruptura más clara con Abascal hasta la fecha, decía Financial Times, Casado contrastó el populismo antiliberal, el aislacionismo de Vox con el liberalismo reformista, la vocación europea y atlantista de su propio partido. El Gerald Tribune defendió que Casado utilizó el debate del jueves para trazar una línea entre su partido y Vox y presentó al PP como un tranquilo, sensato, moderado, responsable y pro-europeo partido alternativa al actual gobierno también. Y la prueba de que Vox cometió una de sus más graves equivocaciones destapando su antieuropeismo es que así ha sido referenciado en toda la prensa internacional. Un gran error que habrá resonado en Bruselas y que facilitó al Partido Popular su ruptura. Pero es que las carencias de Vox han quedado muy en evidencia y no solamente en la prensa nacional y no solamente por errores en el discurso como ese. La arrogancia de sus dirigentes, pensando que los partidos no iban a contestar adecuadamente a sus provocaciones, retrata muchas cosas. Pero quizá la más importante es que en el parlamento, como en la vida, uno no puede mirar mucho rato con desprecio y por encima del hombro a los demás, porque infravalorar a los rivales suele ser desastroso. Resulta paradójico que todos los partidos políticos, menos Vox, acertasen en sus intervenciones y en sus estrategias, prueba inequívoca de que España es más lúcida, más ágil y más moderna de lo que la fuerza de extrema derecha ha creído nunca.